¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más. En este super video tenemos a Rimbledash. Y vamos a colorearla y adornarla con estos lindos corazoncitos. ¡Vamos chicos! ¡No se pueden perder este video! Bueno chicos, este es el color rojo. Como sabemos, el cabellito de este personaje es el color de los arcoiris. Tiene el color rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado. ¡Vamos chicos! Este es el color anaranjado. ¡Suscríbete al canal! 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 color celeste, de este color, igualmente que sus olitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!